Tornado devastador en México, tornado de categoría 4. Se ha producido esta madrugada aquí, en Ciudad Acuña, que es una localidad fronteriza con Texas, en Estados Unidos. Estuvo lloviendo toda la noche allí, pero el tornado en sí solamente ha durado segundos. En ese espacio tan corto de tiempo ha dejado a su paso estas imágenes impactantes de coches empotrados en viviendas y de destrucción total. 1.500 casas se han visto afectadas y al menos 11 personas han perdido la vida. 6 segundos, apenas unos instantes. Pero la furia del tornado levantó del asfalto los coches que en ese momento estaban circulando. Los dio la vuelta y llegó hasta empotrarlos directamente en las azoteas de las casas. Destruyó más de un millar de viviendas y arrancó de cuajo los tejados. El tornado sorprendió a los habitantes de Ciudad Acuña en México a las 6 y media de la mañana cuando se dirigían a sus centros de trabajo. Bomberos y ejército buscan entre los escombros a posibles víctimas que podrían haber quedado atrapadas en una ciudad que ha quedado así. Porque el viento que ha superado los 400 kilómetros por hora ha tirado postes y árboles. Los coches aplastados, convertidos en bloques de chatarra. Las casas de un barrio entero han quedado totalmente inservibles, por eso las autoridades han habilitado refugios temporales. Hay casi un centenar de heridos y varios desaparecidos, entre ellos un bebé, aunque temen que en las próximas horas aumente el número de muertos.